La tuberculosis es el paradigma de las enfermedades sociales. Así lo define Jorge Rodríguez de Marco, coordinador general de la Comisión Antituberculosa, en nota que publica el diario La República. Personas en situación de calle, adictos y privados de libertad, son los núcleos más vulnerables. En menos del 1% de la población, se concentra un 30% de personas con tuberculosis, explicó. En 2013 se registró un total de 852 casos de tuberculosis, es decir, 25 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un aumento del 32% de esta enfermedad en relación al año 2012. La Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa sostuvo que la problemática no está superada y por el contrario constata un aumento en el número de infectados en los últimos años. El cambio se dio en el 2011, cuando de la meseta en la incidencia de la enfermedad se pasó a un 20% de aumento del número de casos, dijo Rodríguez de Marco. Es por ello que reclamó un abordaje interdisciplinario, porque ya no es solamente un problema de atención médica. El aumento se ha registrado en particular en Montevideo, mientras que los casos de tuberculosis descendieron en el interior. La única forma de prevenir es diagnosticar a tiempo para evitar el deterioro de la persona e impedir así el contagio.